Ahora sí, autoriza Argañarás. Va Unión por el primero, centro de Malcorra pasado. Llegaba Cebedo, no pudo. Le pega como bien, está. Gol, Martínez. Gol. La obsequió Pacholi, arranca Bollé con Escoco. Parece gol esto, eh. Pelota para Nacho Escoco, ahí está, ahí está, ahí está. Gol, 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 gol. Ceballos, Carabajal. Otra vez para Ceballos, el centro. A Llovin, palo, el morro. Gol. Va Silva, va el beruguayo, va el tanque. Gol. Gol para Paul Fernández, abierto Suki, la movió bien el tomba. Va Suki, el centro. Gol. Erbiti. Allá va Walter, va el zurdazo, miro el centro. El Chiqui Pérez de Coroza. Forcejeos, el empate de Banfield. Y viene Godoy Cruz con Avecasa, el centro. El morro, el morro, el morro, el morro. Gol, 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 gol. Gol. De Hamilton Pereira, el que pone es a rescatar y le quedó para Elisari, lo pone. Elisari. Gol. Y gol. Bueno, bueno, bueno. Y gol. Gol. Por afuera juega Fornari. Atención, le propone la gambeta. Fornari. Fornari, desbordó Fornari. Pasó a Fornari. Nadie para tocarla. Gol. Gol. Rescaltani. Gol. 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 Es de Bogotá, en Colombia, antes de llegar otra vez aquí. Le fue bien ahí, eh. Viene el centro, hay que contarse el centro. ¡Ahí está! Gol. Gol. Para Cavalaro, se viene Juan Ignacio. Atención, porque puede terminar en goles. Se viene Cavalaro. Gol. Ahora no, porque está en offside. Ahora sí, porque La Gata va habilitado y va. Y es gol por el medio, eh. Quintana para empujarla. Viene el remate de La Gata. Tapó Vargas. Y sí, iba a terminar así. Gol. Aparece para cortar la escasiva La Gata. Ahora el pase. Perfecto, ahí está. Se va recontra, habilitado Sánchez. Se viene Facundo, Facundo, el arco libre. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Continúa Zelaya, bien para Rinaldi. ¡Gol! ¡Gol! Mariano Martínez para Frede. Mete el centro a buscarle a Stefanelli. La hacía bastante bien. Se le escapa la pelota al centro de Martínez. ¡Gol! ¡Gol! Corta Frede. Llega Frede. Mete el centro Frede. ¡Gol! Arnaldo, espera. Stefanelli por el medio mete en el centro para Stefanelli. La pelota es de Bordagaray. Bordagará. ¡Gol! 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 ¡Adentro, buen chofe! ¡Gol! ¡Gol! El autor intelectual del gol de Patronato, centro que venía de Telechea, quedó para Quiroga.